¡Ay! En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la mayoría ganada por Morena en la renovación de la Cámara de Diputados. Dice que de esta manera se va a garantizar el presupuesto para los más pobres en este país. La victoria de Morena en el Congreso significa tener garantizado el presupuesto y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres, tener garantizadas las pensiones para adultos mayores, para niños con discapacidad, garantizar presupuesto para 11 millones de familias pobres, para que la atención médica y medicamentos sean gratuitos, para que la educación siga siendo un derecho y nunca más se convierta en un privilegio como antes. Es, bueno, qué bueno que lo toma así, porque, caray, perder 50 con nules está medio rudo. Y, claro, no señalar que ya no tienen la oportunidad de modificar la Constitución. Era, quizá, lo que más temía mucha gente, mucha gente, incluyendo gente de izquierda, como este Volvinic, ¿no?, el de la pobreza en México, que señala, ahí hay un verdadero peligro para el país, que mantengan la posibilidad de modificar la Constitución. Entonces, pues, sí, él está contento con eso, nadie le iba a quitar esos apoyos, no estaban amenazados. Pero, si encuentra esa perspectiva, pues, qué bueno, qué bueno que considere que ganaron. Es un optimista desinformado. Pues, sí, como todos los optimistas. Dora. Sí, y abrió la conferencia diciendo que no fueron elecciones de Estado, refiriéndose a que no había metido la mano el Estado para modificar los resultados, y más adelante dijo, la delincuencia se portó bien, hubo pocos incidentes, y ante esta afirmación, pues, se escuchó un fuerte rumor ahí entre todos los periodistas, como diciendo de qué está hablando, y inmediatamente le dio un giro. Bueno, en Puebla la delincuencia se portó un poco mal, ¿eh? Sí se portaron mal. Bueno, por Dios, vamos a calificar de bueno, malo, excelente. A la delincuencia, ¿cómo es posible que digas que la delincuencia se portó bien? Y ya cuando vio esa reacción se fue a sus estadísticas, pero también la declaración fue maravillosa. Vamos bien. Viernes, sábado y domingo hubo pocos ambistidios. Pónganme la tabla para que les explique. Ese paternalismo, ¿no?, de la delincuencia se porta, no se portó bien. O sea, no estás hablando de tu hijo, el menor, que era un desastre, o tu perro. Es la delincuencia la que arrojó dos cabezas en una de las casillas en Tijuana. Pues, dijo que los que se portaron mal fueron los de cuello blanco, que no los delincuentes. También en la mañanera un reporte así llega y diciendo, los que se portan mal son los de cuello blanco, no los delincuentes. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, a ver, todo el mundo anda agitado ahorita en los partidos. Mario Delgado seguramente ha de estar pasando aceite porque esa pérdida de la mitad de las alcaldías, el que haya bajado 50. Ayer estaba muy triunfalista y salió luego, luego. Creo que ni siquiera daban el 5 para la 6 y ya estaba cantando victoria. Pero el problema es que, y me da la impresión de que vamos a seguir viendo al mismo presidente los siguientes tres años. Y creo que ahorita tendría que no cambiar su proyecto, porque eso lo tiene muy claro. Pero sí un cambio de rumbo, quizá, en cierta manera de afrontar la política. Pero si él nuevamente ve un México que no existe en estas elecciones. Miren, en Naucalpan, varios municipios del Estado de México se organizaron para defender al voto en Metepec. Con palos y piedras se armaron los que estaban cuidando la casilla, porque se supone que habían llegado hombres armados muy temprano a quererse robar la documentación. Entonces, fueron rápido por palos, pusieron piedras ahí y dijeron, aquí nadie entra. Lázaro Cárdenas, también, vecinos armados con palos defendiendo las casillas. Esos son algunos de los casos. Pero en general se reportaron 172 incidentes de violencia política, dicen, en distintos lugares, amenazas, agresiones y quema de papelería electoral. Un muerto y un herido en Oaxaca. La violencia se hizo presente allá en Tehuantepec. Un grupo de habitantes quemó una sede en donde se instalarían casillas, situación que obligó a reubicarla. Dos horas después, tras volverse a instalar la casilla en una sede distinta, los pobladores se confrontaron y se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que dejó como saldo inicial dos personas heridas, de las cuales una falleció. En el Estado de México, de los 125 municipios, en al menos 16 se registraron incidentes variados, desde peleas, insultos, hasta quema de material electoral. Pero en Tijuana, sujetos armados, ¿qué hicieron en las casillas, Marcos Hipólito? Algo espeluznante. Y bueno, se trata de Tijuana, Baja California. Iba a decir, nadie lo esperaba, pero allá ya están incluso acostumbrados. Pero ayer por la mañana fue terrible, porque poco antes de las ocho, Colonia Terrazas del Valle, Casilla 1440, sobre calle Hacienda Las Palmeras, sujetos armados dejaron una cabeza humana y una mano. Minutos después, y a solo dos cuadras de distancia en la misma colonia, sobre la calle Hacienda de Santa Mónica, frente a la escuela secundaria 14, Casilla 1431, fue hallada una bolsa negra conteniendo otra cabeza humana y otra mano. Policías acordonaron, y uno de los que estaban formados para votar comentó, ya estamos acostumbrados, por lo que la gente siguió formada para votar, y después continuaron con su rutina habitual. Y ya cuando estaba Servicios Periciales en este segundo sitio, se reportó el hallazgo de más restos humanos, ahora en Paseo de las Lomas, a unos metros de la entrada a la colonia Terrazas del Valle, ahí sujetos armados, dejaron en plena casilla electoral una caja de madera con una cabeza, dos manos y dos pies. Por si fuera poco, el cuarto hallazgo, mediodía, otra cabeza humana y extremidades dentro de una hielera, camino Guadalupe Victoria, Boulevard Francisco Blake Mora, Colonia Mariano Matamoro Sur, frente a otra casilla electoral, así la jornada ayer en Tijuana, Manelic. Hacenet Plata, felicítenme, el sábado fue mi cumpleaños, ¿y qué creen? Mi mamá y mi hermano me regalaron Pandemia Bizarra. Alejandro, ¿cuándo me lo vas a firmar? Saludos a todos. Ya pronto, cuando podamos, cuando lleguemos a un semáforo verdaderamente verde. Hubiera pedido una comida. Mándale una línea de firma electrónica. Gracias. Gracias.